¿Cuánto cuesta un beso tuyo? Una lata tuya. Ah, exacto. Sería... Ojo, Ricky Martín está... Primero tienes que hablar con tu pareja y decirle, mira, voy para una fundación. Ricky está soltero, ¿no? Ricky Martín está soltero. Si es para una fundación, 10 mil dólares. Vale tu boca. Sí. No, mi boca no vale 10 mil dólares. Un beso. Un beso tuyo. Un beso. Un beso con plata. Un piquito, dos mil. Un beso con lengua. Ah, coño, hay mucha diferencia entre lengua y piquito. Claro, bueno, un piquito, marico. Lo que pasa es que puede pasar que alguien te ofrezca dos mil. Pero tiene que ser una fundación, coño, que va... El dinero va destinado a algo full. Tiene que arrojarle el CEO. Sí, exacto. Es una fundación. Está bien. Puede ser una conversación incómoda tener con tu pareja. Tiene que estar muy alineada contigo, ¿no? Bueno, hay miles de películas de eso. Si es para una fundación, no es tanto. Entre actores y músicos, eso no es un full común. Yo no sé si Ricky Martín besaba a Jebas en sus conciertos, pero Enrique Iglesias lo hace. Sí, Enrique Iglesias lo hace. Y Rob y Williams, latas así. Ah, latas. Y hay un bicho que es de R&B que le escupe la boca a la jeba en la tarima. ¿Quién? Coño, no tengo el teléfono aquí a la mano. ¿Miguel? No sé si es Miguel. Ah, va a ser Miguel, güey. Miguel tiene pinta de hacer eso. ¿Qué Miguel? Miguel. Miguel el cantante. Cabrera. Muy bueno, por cierto. No sé, el cantante que canta. Miguel. Miguel. Coffee in the morning. Es muy bueno Miguel, pero le escupe la boca a la jeba en la tarima. No sé si es él, pero eso pasa. No se hizo viral hace poco, creo que fue Mike Towers que estaba perreando con una jeba en la tarima. Y se enganchó la falda. Se le enganchó. Se le enganchó la falda como perro. Con el boxer. Claro. Pero la tipa tiene una aina en los... Como un velcro. Ajá, una aina rara. Tenía medio cierre mágico. No, lo que tiene es tremendo machete, compadre. Es que tienes cuidado, eh. Mira, hay varios que hacen eso. Kevin Gates. Kevin Gates. Kevin Gates. Ok. Es low tie también. Es low tie también le escupió en la boca a la jeba en la tarima. Coño, pero ya eso es excesivo, ¿me entiendes? ¿Se acuerdan el que se hizo viral de él? No me acuerdo quién fue. Ajá, la que la meó. El bicho la costó sin la... Y alta mea en la cara. Ella meó un carajo en la tarima. Pero bueno, me parece bien de pinga eso de Ricky Martin. Me parece una... O sea, al final una lata ahí, X, ¿no? Sí, eso es bastante famoso. Eso de que ver una película con un famoso cuesta tanta plata para una fundación. Los famosos deberían prestarse más para eso. No solamente con besos, sino también que sí con agarraje de huevo, agarra de culo. Si es con el fin de ayudar. Claro. O sea, ¿tienen un poder importante que coño o que...? Tú dices que hay mujeres que están dispuestas a pagar por agarrarte una nalga a ti, por ejemplo. No creo. No, ¿verdad? No, no. Pero eso está bueno. Agárral el machete a Bad Bunny por 5.000 dólares. Y tú ahí metió en ese baño viendo porno ¿para qué coño? ¿Para que no te agarren el huevo flácido? Ajá, ves. Tienes que tener el... Claro. Eso tiene que ser tipo, ¿ya empezó la subasta? Está entrando la gente. Ajá. Listo, ok. Y te vas y te... ¿En cuánto tiempo se para en el huevo? Te haces una prepara. Rápido, rápido. ¿Tu huevo se para rápido? Depende de la concentración. Depende de la concentración también. Una cachetada y ya, listo. Y en ese ambiente como de gala o parado, tarda. Pero lo bueno es que esos pantalones se afincan, se te marca más el machete, pues. Claro. Entonces eso es lo interesante. Habría que ver qué otros tipos de subastas hicieron, ¿no? Pero me alegra por Ricky Martin, amigo de la casa. Una mujer ha hecho eso. Lo que hizo Ricky Martin. O sea, una mujer ha hecho tipo, un beso mío cuesta esto. Es lo como en las ferias donde ponen un kissing booth. El kissing booth. El kissing booth que ponen como ahí una vaina y entonces tú te das un besito, un dólar. Un piquito, un dólar. Y toda esa plata por una fundación. Y mononucleosis. Es que creo que no tenemos muy claro el concepto de... O sea, por ejemplo, lo de Shakira. Shakira que... Bueno, tienes que pagar, Shakira. Tienes que pagar tus 7 millones de euros. Ya dijo, ¿cuánto es? Bueno, ya yo pago. ¿Qué pasa si Shakira dice ok, 7 millones de euros cuesta una lata mía? ¿Alguien las paga? Yo creo que alguien puede pagar esos 7 millones de euros. Yo creo que alguien las paga. Muy costoso. No, vale, vale. Pero es que no sabemos. Hay mucha gente con mucha plata que les paga. Un árabe las paga. Bueno, es que creo que no hay mucho otro tipo de personas que... Acuérdense que Beyoncé, por ejemplo, fue sujeta a muchas críticas porque de por allá del Medio Oriente, ¿verdad? Le llegó una propuesta de trabajo para que cantara con unos jeques, una vaina, y la jeba aceptó y la criticaron burda. Pero eso pasa a cada rato por allá. Hace tiempo pasó con... A los árbitros ahora se los están llevando, ¿viste eso? Ah, sí, sí, sí. Nosotros se llegan a los jugadores, ahora es árbitros. Entonces tú de repente ves un partido en la Liga Árabe. Me inacantalejo ahí en... Y de repente Roldán o de repente otro árbitro famoso ahí y tú dices, ¿cuánta plata le habrán puesto para que el bicho se venga hasta allá? Es un puro entretenimiento para ellos, ¿verdad? Eso realmente no tiene ninguna repercusión de entretenimiento en el occidente. Lo único es que para Hacienda en España, ¿cómo tú justificas que te compraron un beso por 7 millones de euros? Tú es árabe. A ver, de eso también tienes que pagar impuestos. Tú me imaginas que tienes que... Me imagino, perdón, que tienes que... Reportar. No, más bien cobrarle un show, ¿no? No, un show, una presentación son 7 millones de euros. Pero lo que realmente cuesta es el beso... Claro, pero estamos asumiendo que se los embolsilla Shakira y no los da una fundación, ¿correcto? No, es para pagar... Para recuperar sus 7 millones. No, si lo deposito directo a la cuenta del gobierno donde tiene que pagar la multa. Claro, pero en la factura que va a decir beso... Ajá, eso es lo que quiere decir. Va a decir... No me jodas. Besos generales en vez de gastos generales. Besos generales. I'm going back to my school today.